buenas vuelvo después de unos cuantos meses estuvo bastante complicado y realmente esto lo hago cuando tengo tiempo porque es algo que quiero hacer bien porque disfruto a ver quiero hacer bien me gusta sentarme y bueno no hay muchas excusas en realidad no tuve mucho tiempo ni ni ganas y ahora quiero volver porque también estuvo el tema de la pandemia que paralizó el fútbol y y nada y ahora que volvimos creo que hay temas que quiero tocar particularmente quiero volver hablando de forlán porque prometí prometí no sé si prometí pero dije de hacer tres vídeos inclusive tenían están nombrados de esa forma verdad algo así como mi comentario sobre forlán uno de tres dos de tres entonces éste se va a llamar va a seguir esa línea y por qué porque en estos últimos días se ha puesto en cuestionamiento en la continuidad de forlán dirigiendo a peñarol y es eso sobre lo que quiero hablar primero que nada yo nada quiero y creo que sé y puedo separar lo que es un jugador de un director técnico un jugador puede ser muy inteligente a la hora de jugar puede ser muy desequilibrante puede entender el fútbol de forma muy muy estratégica o por lo menos de forma muy precisa pero después puede no saber aplicar eso en un vestuario verdad o sea transmitir eso a otras personas tener una metodología de trabajo entonces es por ahí que yo no quiero defender a forlán y atacarlo por lo que fue como jugador entonces hablemos de lo que fue como técnico y ahí es donde entra está el tema de que él no está está recién empezando su carrera de director técnico entonces no es difícil juzgar antecedentes y sabemos que como jugador fue brillante sin duda fue fue de los mejores en la historia reciente de uruguay dejó huella en los equipos por los que pasó por lo menos en atlético madrid creo que fue donde se destacó más de villarreal también entonces decir no tengan respeto por forlán porque miren lo que las alegrías que nos dio las alegrías que les dio el fútbol como dejó parado uruguay en el mundo verdad entonces creo que no corresponde esa esa asociación entonces hablemos de forlán como director técnico es un director técnico que ni bien llevado a peñarol hizo varias promesas de cambio de modalidad de trabajo incluyendo nuevas funciones en el equipo del director técnico trayendo nuevos conceptos de un entrenamiento inteligente tecnológico más específico que pasó bueno pandemia parálisis todo el habla antes de la cuarentena no no pude mostrar demasiado libertadoras libertadores sin pena ni gloria campeón de uruguayo lo mismo más penas que gloria quizá pero está ahora es cuando se empieza a exigir un poco más porque ya pasamos lo que sería un tercio de del campeón de uruguayo de la apertura por lo menos de decir más precisamente de la apertura entonces se le empieza a exigir que que demuestre no y bueno ahí es cuando decimos que es demostrar no porque yo después me gustaría capaz que hacer vídeos más hablando de los partidos como hacía pero ahora no quiero entrar mucho detalle así decir que que es verdad que no ha tenido resultados que lo acompañen y es verdad también que ha hecho ha tomado decisiones que visto desde afuera quizá no fueron las más acertadas de nuevo hay que ver que es él quien comparte vestuario con los jugadores que los ve los entrenamientos quien los ve mucho más tiempo que nosotros nosotros vemos 90 minutos de los jugadores verdad y ante situaciones quizá que se pueden salir de control quizá también esas el lugar donde tienen que demostrar los jugadores verdad pero claro por ejemplo los cambios que hizo el otro día cuando por ejemplo puso a cristian bravo cuando no se sacó a tenaz de la delantera cuando jugó con britos quizá entonces eso es bueno que por qué hizo eso verdad porque porque está actuando de esa forma porque hizo esos cambios porque rotó tantos jugadores siendo que que nada que no traen calcés acumulados o sea ahora lleva mucho tiempo descansando si es verdad que con poca actividad futbolística pero bueno creo que se les puede exigir más verdad entonces creo que la rotación cuando un equipo un esquema funcionó no es tan positiva porque estamos hablando de peñalol verdad no estamos hablando de otros equipos que quizá tengan una espalda en el banquillo muy superior tampoco digo que peñalol no tenga buenos buenos relevos es más hoy en día si me apuras cuál es el equipo titular yo por quizá por más por afinidad y por gusto te puedo decir que pararía obviamente a daos son formigliano caje matcher y no sé yo vale por un lado pique después del otro en medio yo jugaría a jugar por lo que ha demostrado a badoch y por lo que aportó cuando entró sobre todo cuando el otro día cuando fue titular el cebolla después no sé jugaría por un lado con pelistri y por otro no sé facu torres y adelante podría ser terán con chisco acevedo no sé yo creo que uno de los pocos o sea hay pocos puestos en discutir creo que terán es uno de ellos tiene que jugar sí o sí si vamos de adelante para atrás terán pelistri piquerés y da uso hoy en día como que son los que los pilares uno en cada en cada línea después yo creo que ninguno se tiene ganado el puesto es donde entro en mi análisis no más bien un comentario que es es culpa de formar que los jugadores no rindan cuando van ganando porque está a ver que te hagan que sea un buen equipo como por ejemplo lo fue lo es deportivo mal donado o sea no perdón no un buen equipo es un planteo para ir a ganar el partido para hacerla para pelear la peñarol entonces yo creo que la primera victoria no quiero equivocarme pero creo que fue la primera victoria de la apertura fue contra peñarol en un equipo que no tiene espalda histórica o sea que es un equipo que si desciende de esta temporada no va a chistar pero pero sí que fue un equipo que se cerró bien atrás pero a la vez salió con todo salió a presionar salido adelante obviamente quizá no con jugadores de mucho renombre como para hacer la diferencia pero cuando tuvo dos oportunidades en dos minutos las aprovechó entonces que se puede decir deportivo mal donado que es un equipo con quizá una idea de juego eso no significa tener una idea de juego que vayas a ganar ni que tu idea sea la mejor o la correcta significa que tienes una idea de juego yo vi alguna partido más en pocos minutos voy a ser sincero deportivo mal donado y juega esa forma los resultados no lo han acompañado pero para mí es una forma de jugar muy acertada verdad entonces volvemos a peñarol partido contra rentistas vamos ganando 2 a 0 nos empatan el partido en cuestión de 34 minutos partido que se que venía muy bien o sea con un gol que si no haber sido que por el empate hubiera tenido mucho más repercusión que fue el golazo de terence un jugador que está rindiendo de forma pasaron un peñarol sin muchas ideas está siendo fundamental para mí y bueno ese golazo fue no no es que justifique su estadía en el once titular sino que fue una belleza y nada después una buena incursión de giovanni también presionando ahí para 2 a 0 en 4 minutos después nos nos empatan verdad entonces eso es culpa de forlán sí y no un equipo que viene jugando bien que viene rindiendo que pasa el primer tiempo sin es abruptos el segundo viene bárbaro o sea los dos goles fueron creo que uno fue en los cinco minutos y otro a los ocho minutos o algo así no sé pero los dos goles nuestros llegaron al comienzo de cada uno de los tiempos entonces que le vas a reprochar a de forlán también siempre yo por lo menos siempre lo escucho gritando y animando al equipo y dándole para adelante vamos que se puede no decaiga nos hacen un gol morimos anímicamente futbolísticamente nos empieza a ganar la presión nos hacen otro gol en pocos minutos y ya está después de no hay más ideas porque ahí después el partido desapareció porque un equipo voy a hablar de los dos de tanto el partido contra deportivo mal donado como el partido contra rentistas eran equipos que no eran muy atractivos de ver por lo menos después de los goles porque bajaban esa intensidad que necesitaban tanto deportivo abandonado para ganar como rentistas para empatar el partido entonces si no tienes un equipo del otro lado que juega bien o por lo menos quien que deja de ser vistoso y un peñalol sin ideas apurado nada con eso como dicen jugándole el reloj en contra se torna un partido de verdad que muy aburrido muy aburrido y eso pasa en los últimos 15 minutos del partido entonces que hay que reprocharle forlán quizá bueno a ver yo venía con un proyecto que ese proyecto a la vez se supone que va alineado con lo que es peñarol verdad que si bien es un proyecto de fútbol técnico más quizá más inteligente que vistoso pero también con la entrega que caracteriza peñarol tengo un proyecto cuáles quienes son los jugadores que quieren acompañar ese proyecto que les acompaña el proyecto quiere jugar bajo mí mis órdenes y de la forma en la que yo te digo vas a jugar no querés tenés algún problema con eso chao del mi 11 titular chao de mi banco suplentes y chao de peñarol tenemos que también entender que en peñarol trasciende jugadores peñarol es más importante que cualquier jugador pero que cualquiera ya sea de los jugadores que están jugando ahora como de los históricos como los que lograron grandes hazañas peñarol es más que cualquier jugador eso tiene que quedar claro porque porque como institución como club más que constitución tenemos que defender nuestro club tener como socios como hinchas tenemos que defender algo porque peñarol está y va a seguir estando no importa que ganemos que perdamos no importa los jugadores que pasen sean buenos sean malos sean los mejores del mundo los peores peñarol es algo es un club es un sentimiento es nada es algo cultural es es todo lo que quieran llamarlo las atribuciones quieran hacer pero es más importante cualquier jugador más importante cualquier director técnico más importante que cualquier directiva entonces como socios tenemos que hacer respetar eso tenemos que votar directivas que acompañen a peñarol que sólo quieran el bien de peñarol no su no no cubrir sus intereses personales los representantes los jugadores no pueden pasar por encima de los intereses del club tampoco jamás jamás si tenemos que tener un jugador que va a tener un representante que nos puede complicar no bueno no no hay ningún jugador indispensable para ningún proyecto deportivo menos para ningún proyecto de peñarol y los jugadores que puede traer que tan desequilibrante puede ser entiendes entonces tenemos que votar directivas que acompañen al club que actúen en pos de mejorar la institución tenemos que acompañar a jugadores siempre apoyarlos porque quien tienen que determinar si se van a jugar o no va a ser el técnico por otro lado tenemos que confiar en los directores técnicos tenemos que confiar en que ellos decían quienes van a jugar y quienes no que ellos decían a quien traer y quienes no debería haber por lo menos la combinación deportiva del equipo del club junto con el director técnico tienen que decir cómo va a estar conformada la plantilla tiene que ser así tenemos que confiar tenemos que confiar plenamente cómo se confió en aguirre cuando sacó a pacheco en el 2011 y bueno y miren hasta dónde llegamos entonces qué nombre es tan importante como hinchas podemos querer a un jugador podemos querer que permanezca en el club para siempre o por lo menos que sea el capitán que sea referente bueno está eso por un lado pero si no demuestra estar a la altura de un equipo de primera nunca vamos a ser un equipo de primera se terminó el Peñarol mejor equipo del siglo XX en Latinoamérica discutido a nivel mundial multicampeón ya está hace más de 30 años que Peñarol no pincha ni corta lo más cerca que estuvimos fue en el 2011 y ahí fuimos un poco más vistosos pero para el mundo Peñarol no es nada hoy en día por lo único que se oye a Peñarol es por los traspasos que hemos hecho en España, en el mundo por Valverde Rossi Brian Rodríguez el cabecita que está rompiendo en el Cruz Azul y ahí puedo hacer mención a muchos buenos jugadores que han dejado a Peñarol por lo menos en la lupa bueno por lo pronto de lo que son las personas encargadas los visores los el equipo de personas que que buscan jugadores a lo largo del mundo claramente sabemos que muchos muchos clubes mandan a sus ojeadores a Uruguay a Peñarol particularmente porque saben que lo que es el semillero duro y negro es muy destacable después Peñarol en el mundo no es nada o sea no nos comparamos en general Latinoamérica el fútbol de Latinoamérica perdón el fútbol latinoamericano no puede competir con europeo ni el mejor River de Gallardo puede pinchar a un Liverpool a un Bayern o sea ni a otros pero o sea no no estamos cerca de ser los mejores no o sea no olvidémonos de eso ese romanticismo tiene que desaparecer para que podamos crecer como institución como club para que podamos retener jugadores para que podamos vender más inteligentemente para que podamos hacer respetar a Peñarol por encima de cualquier nombre entonces creo que es momento de darle la oportunidad a Forlán de hacer lo que quiera de respetar un proceso de tener y de sacar a los jugadores que quiera entonces como le vamos a dar esa oportunidad a Forlán también hay que exigirle que sea determinado que sea que tenga personalidad que pueden ponerse a decir no yo bajo estas condiciones no voy a trabajar yo trabajo de tal y tal forma con estos jugadores y estos no van a continuar la barra brava no va a tener peso y así a ver yo no estoy diciendo que el peso de la hinchada sea importante o no que los jugadores sean buenos humanos no no estoy entrando en eso no estoy diciendo nada personal estoy diciendo que hay que darle la oportunidad a Forlán de que él decida cómo quiere trabajar porque si no lo dejamos no podemos reprocharle nada entonces que Forlán decida quiénes son los jugadores partido a partido que partido a partido los jugadores se ganen la titularidad o estar en el banquillo o entrenar con el primer plantel que nadie es indispensable o sea más allá que yo dije esos jugadores que son para mí son indispensables no esos jugadores son los jugadores que ven que vienen demostrando partido a partido que están a nivel de Peñaruel los que no que se lo ganen y que se lo ganen y que no nos fijemos en ah bueno este jugador que viene hace tantos años que jugó tantos partidos que es tan bueno con no si hay que respetar la historia de un jugador en la institución o en el mundo lo que sea se lo hace si con una salida prolija con bueno con respeto al jugador bueno después me gustaría hablar de la salida de Suárez por ejemplo del Barcelona pero siempre con respeto y haciendo que un club grande haga cosas de club grande se pueden hacer los fichajes y las salidas que se entienda correspondiente no importa qué tan bueno sea qué tan joven sea qué tan viejo no no la edad para mí no es determinante de dónde viene un jugador no es determinante si le puede aportar algo al proceso o al proyecto deportivo bienvenido sea entonces confiemos en Forlán qué podemos hacer perder una apertura no podemos seguir en la chiquita de ganar campeonatos uruguayos para ganar la nacional o sea qué ganamos un campeonato el otro lo gana nacional podemos hacer ganar dos tres cuatro un quinqueño sí bárbaro eso es lo que queremos ya está más que claro que pelearon tiene espalda para ganar el campeonato uruguayo este año capaz que sí capaz que no el año que viene si no o el otro no hay duda de eso ese es un objetivo para rentistas por ejemplo para deportivo maldonado para muchos equipos que no han podido siquiera estar cerca de ganar un campeonato uruguayo o un torneo corto entonces qué esperamos seguir demostrando que en uruguay somos superiores sí nacional y pelearon son superiores en uruguay no hay duda los terceros es más los terceros se disputan a veces defensor danugio river lo fue en su momento el liverpool no sé o sea nacional y pelearon están por encima o sea eh abismalmente del resto de los equipos entre ellos bueno siempre ahí uno gana el otro pierde el que no ganó queda segundo tercero o sea tampoco es que es muy que queda tipo no no a ver generalmente pasa eso entonces vamos a seguir apuntando y preocupándonos por perder partidos de la apertura no entonces respetemos los procesos trajimos a forlán porque era fue un jugador distinto porque es más allá de ser un ex jugador de pelearon siempre estuvo vinculado a la institución entiende bastante lo que es pelearon lo entiende también desde dentro como jugador entonces ahora hay que darle la oportunidad pienso que hay que darle la oportunidad a forlán lo que si queremos ver es un fútbol que se parezca a algo verdad un fútbol defensivo un fútbol ofensivo un fútbol técnico un fútbol que priorice la tenencia los pases lo que sea pero es cierta esta es la identidad de pelearon hoy del pelearon de hoy eh tiene algo que ver con la identidad que que tiene pelearon históricamente que no se si ya tenemos si es que tenemos identidad también es discutible eso pero yo creo que con un fútbol con una identidad que se amolde a pelearon los resultados van a venir o sea a largo plazo van a venir porque el fútbol uruguayo no es muy no se necesita mucho para ganar entonces con un fútbol con una identidad ganando el uruguayo bueno después podemos ver si esa identidad nos sirve para ganar afuera que es nuestra prioridad ir por la sudamericana por los libertadores pero no por a la sexta no no porque es lo que tenemos que demostrar es donde tenemos que demostrar es donde está nuestro debe en lo internacional entonces quiero cerrar esta idea demos la oportunidad a Forgland por lo menos a que termine el campeonato ni siquiera te estoy diciendo la apertura el campeonato que tan mal nos puede ir que quedar a mitad de tabla que horrible ah bueno está se termina el campeonato se empieza en otro proceso en otro director técnico en otro proyecto y bueno se empieza se empieza de cero pero tenemos que tener identidad tenemos que respetar que nos preocupa que nos preocupa no ganar un campeonato uruguayo estamos arriba por unos cuantos campeonato uruguayo estamos arriba nacional tiene que hablar del resto o sea vamos arriba pensemos a futuro pensemos a largo plazo pensemos en un proyecto deportivo activo y que si lo tenemos o sea si logramos afianzar un proyecto un proyecto pero quizás Forgland no lo puede no le puede sacar frutos bueno que el próximo director técnico siga ese proyecto que que entienda que es necesario que entienda que es lo mejor para Peñarol verdad entonces por lo pronto no 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 pidamos la salida de Forgland a ver pídanla no los socios todos los socios somos eh quienes tenemos derecho de exigir cosas verdad es verdad no son los socios siendo los hinchas pero seamos prudentes no seamos eh tan eh caóticos de ay no mira partimos un partido empatamos otro ay 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 estamos lejos de la punta ta por favor seamos prudentes esperemos respetemos a Forgland y bueno quizás no no está a la altura y bueno el tiempo lo dirá no creo que no llegó a jugar 10 partidos con Peñarol no sé a quién más traes a Leo Ramos en serio Mister Huevos porque tal da mucho mucho huevo sí es de lo mejorcito que hemos tenido últimamente pero por lo menos pensemos no sé el Memo fue un buen técnico y tampoco se lo respetó mucho se sacó el plantel se le exigió jugar de determinada forma y también lo echamos como un perro ¿quién? suena Farallegui o sea vamos arriba gente pensemos en Peñarol pensemos en el futuro de Peñarol no en este campeonato muchas gracias 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 gracias